A través del decreto 1737 de 2009, la Secretaría de Educación de Pasto descontó un día de salario a 400 docentes de 5 instituciones educativas de la ciudad por no haber realizado labores académicas. 400 docentes de 5 instituciones educativas de pasto que protagonizaron una jornada pedagógica sindical en un día normal de labores académicas fueron sancionados con descuento de un día de salario, de acuerdo a lo estipulado por la ley. Estamos en dos situaciones, la primera si no se hace el descuento nosotros nos vemos abocados a un proceso de tipo disciplinario que implicaría la destitución y la inhabilidad por lo menos de 10 años y segundo un proceso fiscal que implicaría también la devolución de los recursos por parte de la persona que ordene el pago indebido y la otra situación pues que sería no sancionar y nosotros vernos abocados a este tipo de procesos. El reporte de la ausencia laboral fue entregado por rectores de los planteles. Ojalá pues esto sirva como para analizar una serie de situaciones que podrían evitarse de todas maneras sobre todo ese tipo de descuentos que afectan enormemente la situación laboral prestacional de cada uno de los docentes. Esto representa un descuento de más de mil millones de pesos los cuales no serán cancelados por el ente municipal. El DAS con apoyo del ejército desactivó un campo minado al sur del corregimiento La Victoria en el sur de Ipiales. Los 21 artefactos explosivos pretendían ser activados al parecer por las FARC al paso de las tropas de la fuerza pública. El campo minado estaba estratégicamente ubicado en zona rural del corregimiento de La Victoria. Con ayuda de Canino los detectives ubicaron 21 artefactos explosivos tipo sombrero chinos. Aquí efectivamente encontramos un artefacto explosivo improvisado tipo carga dirigida o cono. Se encuentra unido en serie mediante el cordón detonante a través de la carga inicial que ya detonamos en principio. Cada uno de los artefactos ubicados en serie estaban compuestos según las autoridades por 25 kilos de R1 y metralla y pretendían ser detonados al paso de la fuerza pública a través de un sistema de control remoto. La activación controlada del campo minado dejó un cráter de gran magnitud. Durante enfrentamientos registrados en zona rural del municipio de Taminango, la policía logró abatir a dos importantes cabecillas de la banda criminal Nueva Generación. Con apoyo del Ejército, 40 integrantes de esa organización se han desmovilizado en las últimas horas. Hasta el sector montañoso del Manzano, zona rural del municipio de Taminango, llegaron unidades de la Policía Nacional para ubicar a los cabecillas de la estructura criminal al servicio del narcotráfico Nueva Generación. Se logra abatir tres delincuentes que hacen parte de esta estructura criminal, entre ellos dos cabecillas, alias CINJUENTES, que es el primer cabecillas, y el segundo cabecilla que es alias Santa Rosa. De esta manera consideramos que se ha debilitado totalmente esta estructura criminal que ha estado delinquiendo aquí en el departamento de Nariño. Una vez localizada la vivienda donde se ocultaban, en medio de enfrentamientos lograron abatirlos. Fue una oportuna información de la ciudadanía que llegamos al sitio, hubo enfrentamiento con los delincuentes y sin lugar a dudas la policía reacciona y da de baja a estos delincuentes. Por presión del Ejército en las últimas horas se han desmovilizado más de 40 integrantes de la banda delincuencial. Un resultado en los últimos días de 45 integrantes de las bandas al servicio del narcotráfico que quedan fuera de combate. De ellos 34 entregados, 6 capturados y 5 muertes en combate. En combate contra el Ejército y la policía. Los últimos alias El Tigre, alias CIFUENTES y alias Santa Rosa, cabecillas de estos grupos criminales. Según las autoridades, los operativos conjuntos han permitido desmantelar al grupo insurgente y decomisar armas, municiones y equipos de comunicación. Entregaron y se decomisó gran cantidad de armamento, 57 fusiles, morteros, municiones, explosivos, material de intendencia, uniformes y material de comunicaciones. Alias La Araña, que se entregó, que era del grupo Nueva Generación, manifiesta que después de la muerte, alias El Nene, se unieron con las Águilas Negras en el departamento de Nariño, conformaron 250 integrantes de ese grupo, Águilas Negras, Nueva Generación, y para enfrentar a los rastrojos que están unidos con el ELN. Continuamos con más y variada información en el informativo municipal. Ante la presencia del fenómeno del niño que azota la región y que según el IDEAM se prolongará por dos meses más, la empresa de obras sanitarias de Pasto encontró una disminución progresiva en los caudales de las fuentes hídricas que abastecen al acueducto de la ciudad. De acuerdo a los análisis, el río Pasto se encuentra con niveles bajos representativos superiores a un 5% al requerido para satisfacer la demanda de la población que se abastece desde el sistema centenario. Por eso se prevé bombeo desde el río Bobo en el corto plazo para complementar los caudales requeridos. En lo que respecta a las quebradas Chapal y Mifitayo, fuentes de abastecimiento de las plantas de Mifitayo y San Felipe, existe una mayor disminución de los caudales. En cuanto al embalse del río Bobo, se presenta una operación normal de acuerdo a los niveles de agua que sirven para atender la demanda de los sistemas que se encuentran afectados. Por esta razón, la empresa lanza las recomendaciones básicas para cuidar el vital líquido, evitar las fugas de agua en mangueras, no lavar fachadas, andenes ni vehículos y realizar rutinas de aseo más cortas son algunas de ellas. Ahora seguimos con el padre Gallardo y su mensaje de reflexión. La semana pasada, una noticia internacional nos llenó de inmensa alegría a todos los pastrusos, a todos los narillenses. Conocimos por los cables internacionales que la UNESCO, la Oficina para la Cultura y la Educación de las Naciones Unidas, declaró patrimonio cultural universal, intangible o inmaterial nuestros carnavales de 4, 5 y 6 de enero, los carnavales de negritos y blancos que no solamente se celebran en Pasto, sino en Ipiales, en Túqueres, en Samaniego, en La Unión, en La Cruz, en todos los municipios de La Cordinera. ¿Qué hacer frente a esto? Entender que esto implica un inmenso honor, por supuesto, cosa que nos satisface a todos, pero una gran responsabilidad. Yo tengo unos verbos que debemos aplicar. Debemos salvar nuestros carnavales, protegerlos de cualquier degradación o abuso, mejorarlos constantemente en todos los campos, musical, de danza, de las carrozas, etcétera, publicitarlos ampliamente, buscar con tiempo la adecuada financiación y aprender, enseñar a las nuevas generaciones a elaborar todo lo que significan carrozas, disfraces, etcétera. Toda esta cantidad de eventos maravillosos que rodean nuestros carnavales y que ahora han merecido justamente este título de patrimonio intangible o inmaterial de la humanidad. Esto es un honor, no solo a nivel nacional, sino internacional. Ya no podemos permitir que nuestros carnavales se conviertan en una cosa vulgar y ordinaria, sino que cada día tenemos que hacerlos con mayor creatividad, con mayor inteligencia, con mayor demostración de espíritu estético y abierto a la humanidad. Recuerde visitar el nuevo portal de la página web www.pasto.gov.co, donde encontrará información importante de la administración y los hechos más destacados de la región. Si tiene información de su localidad, puede llamar a la Oficina de Comunicaciones de la Alcaldía de Pasto, 733-3307. Con mucho gusto lo atenderemos. Finalizamos el informativo municipal, los esperamos en otra emisión. Hasta pronto.